¡Salud! ¿Cuánto? ¿Cuánto ves? ¿De cuánto ves? 250, parce. Pues, o sea, sí, o sea, no. No es que sea la gran cosa, pero pues, para empezar, está bien. ¿No va a volar? No, pues, ya veremos, parce, ya veremos, ya. Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir moto. Ah, pero miramos. Sí, claro. ¡Huevo, mi moto! No, 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 no. Carica, veamos el carro. Bueno, ¿qué hubo? Llevamos ese mano entonces. Pero no, corra, confío. Hue puta, hue puta. Ábrase, ábrase, huevón, ábrase. Ábrase, huevón, ábrase. Ábrase, 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 ábrase. Ábrase, ábrase, huevón. Pero, pero camine más. ¡Huevo, mi moto! ¿Qué te va, Juan? ¡Huevo, mi moto! Ay, ¿qué hacemos? ¿Qué te hacemos, güey?